Buenas noches, buenas noches Estás saludando el bigote, tómala, ven. Ay, te duelen el bigote. Gracias a ti, Vicky, por estar aquí, por apoyar. Recuerden de compartir. Vamos a llegar a los cinco, si se puede. Para hacer otro bailando. Espero y que sea mejor que el de los dos, ¿saben por qué? Porque vamos a contratar a los últimos. Ya estamos viendo por ahí otro músico. Saluditos, saluditos, de Chihuahua, Manzana, bien. Blanca, por sus saludos, saludos, cariño. El izquierdo, el izquierdo. Chihuahua, por osnez y la tijd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir bailando con esto, pares! ¡Ay, pa' todos los compas taxistas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!